Te volviste a juzgar Otra vez la misma mierda Te volviste a juzgar Te volviste a juzgar Te volviste a juzgar Otra vez la misma histeria Quiero ser tu voz Me ganse de voz Oh, oh, oh Solo quiero amar Te quiero ser mi paz Oh, 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 oh Me volviste a juzgar Me volviste a tocar Me volviste a apuntar Otra vez la misma mierda Me volviste a cosar Me volviste a besar Me volviste a domar Otra vez la misma histeria Mírame Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero ser tu voz Oh, oh, oh Por ti me dejado mal Amar Yo quiero ser mi paz Oh, oh, oh Y solo deja de esa parte que esté recto Solo creo que un montón de tiempo está dispuesto Y solo dame lo que tengas para No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no